La belleza y sensualidad de Maribel Guardia tal parece que quedará heredada a su sobrina. Pues en las redes sociales, Maribel García, sobrina de la actriz, también brilla por sí sola y derrocha sensualidad. Maribel García además no piensa estar fuera de los medios, pues actualmente se dedica a estudiar periodismo deportivo. Ella también es originaria de Costa Rica, igual que su tía. Y según sus redes, estudia en el CEA de Televisa. Gracias por ver el video.